¡Vamos acá! ¿Qué se la pasa para mí? ¡Vamos a la pelota! Adentro. Punto. Punto. Con la agredencia de Alonso. En esa gran final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es eso? Luisilla. Arriba la cabeza. En dos de la mano. Dos de espata. Y por parte de nuestra. Tenemos la pelota. Donde suele González. Representando a su equipo. Vamos a ver que es la gran final. Creo que es entre los dos que se enfrentaron a esta semana. Para las personas que nos están viendo desde afuera. Pueden pasar por un ladito. Sentarse en la realidad. Más cómodos. A ver dónde está el baloncesto que hay. En este país. En esta transición trans. Aquí.